Borre, ¿tú ya te pintaste el cabello? Ya, Luis, varias veces y con el mejor tinte que puede existir en este planeta. ¿Cuál es ese, Borre? Arctic Fox, Luis. Es un tinte que está libre de PPDs y de crueldad animal. 100% vegano. ¡Uh! ¿Quiere decir que no maltratan animalitos? No maltratan animalitos. Contiene minerales y vitaminas que fortalecerán el cuero cabelludo. Eso no es cierto, pero... Me imagino que se han de tener ahí algún, dos, tres vitaminas, ¿no? Para fortalecer... He hecho, había algunos comentarios de gente que dice, no, pero te lo decoloras y eso te perjudica el cabello, pues... Obviamente. El bleach de Arctic Fox es menos agresivo que otros. Y aparte, recuperas o te queda mejor el cabello después de usar los tintes. Sí. Acuérdense, tienen que despintarse el cabello para que les quede como las fotos. Para que les quede chido, si no les va a quedar oscuro. Y, si ustedes se lo quieren pintar, pues no hay mejor opción que Arctic Fox. Arctic Fox es el tinte para el cabello. Oye... No sé si va así, güero. La radio en el cine. Sí, güero. Porque se me vino a la mente. Pero los pueden encontrar este tinte en Amazon y en Sally. Así es, dos tamaños, mediano y grande. Con el mediano les queda chingón y el grande para que se estén dando los retocaditas. En el pelo largo, compren el grande. Sí. Pero les va a quedar fregonzote porque la verdad es que es un tinte que, a pesar de ser fantasía, dura bastante, Luis. No se cae en corto. Dura más que tus fantasías. Sí, así es. Así es. Pues los dejamos con el siguiente episodio, mi Luis, ¿no? ¡Rar! Bienvenidos a un programa más de ¿Qué fue de ellos? El podcast donde yo, Luis Ardo García, y mi compañero Mario Elborre Capistrán hablamos sobre personalidades, actores, cantantes, incluso hasta caricaturas hemos hablado, ¿no, güey? Así es, que alguna vez fueron algo, güey, y ahora no son nada. Esa es la verdad. O no sabemos qué son, o sea, no sabemos qué. Algunos continúan ahí, este, por su vereda de fracaso, güey, pero ahí sigue, ¿no? Ahí están, no nos hemos dado cuenta. ¿Qué culero es ser eso? La neta, sí. Y hoy tenemos invitado, mi Luis. Tenemos a Pancho Estrada, carnal. Gracias, gracias. ¿Desde dónde? ¿Desde Culiacán? Sí, de Culiacán, desde Culiacán. Sí, güey. Sí, sí, sí. Se dice mucho eso, ¿no? Dos potencias se unen, cabrón. Sí, güey. Sí, es cierto, güey. Aquí también estamos en hardcore, güey. Está hasta hardcore. Estuvo. Bueno. ¿Ya no? Sí, pero acá. Todavía hay, güey, pero ya está más hipster. Más sordo, güey. Más sordo. Ya no es a mediodía en la calle. Sí, Simón, ya pasa, pero uy, se accidentó. Y ya nomás se quedaron los que de verdad les apasionaba eso, ¿no? No los güeyes que eran acá por moda nada más, güey. Se cayó y apretó un gatillo de una pistola sin querer y se dio a él solo. Sí, disparó ocho veces en la espalda sin querer. Y pues la población no vimos nada, ¿no? Nosotros. Sí, ya se la saben. Sí, ya se la saben. ¿A dónde ir? ¿No ir? Estamos educados ya. Estamos educados. La neta, sí. Y carnal, qué bueno que estás aquí con nosotros porque tenemos un programa especial y va más especial para mi querido Borre porque es un mero mole. Es todo, güey. Es mi película favorita, güey. Es mi neta, neta. Es mi neta, desde niño. Ah, es que está muy verguido. Me ha espantado un chingo, güey. Todavía hasta la fecha le tengo miedo a los velociraptors, güey, por esa pinche película. ¿Dónde verguete sale uno? Pues aparte de que no va a haber uno ahí. No, pero no, imagínate, güey, acá. No sé, güey, a mí me gustan los alucinógenos. ¿Qué tal si de repente acá...? ¿Pero qué escena es la que te rompió el hocico, güey? La de la cocina, güey. Con los morros, ¿qué? La del reflejo. Simón, todas, güey. Todas esas, güey. La respiración del velociraptor en la... En la ventana. En la ventanita de la puerta, güey. Con el ruco este. Imagínate que un día estás acostado y sientes la respiración pero en la nuca, güey. ¿Puedo morder la almohada? Y el velociraptor está a morder a ti. Y tú ojalá hace un velociraptor y la verga. Y así nacieron los Anunnakis. Yo les quiero contar algo. Vamos a remontarnos a 1824, cuando Gideon Mantell, médico inglés y aficionado a la paleontología, pasaba las vacaciones junto a su esposa Mary Ann en los valles del sur de Inglaterra. Mientras el médico atendía a sus pacientes, su mujer examinaba las piedras que se utilizaban para reparar el pavimento de la carretera. Entonces, encontró en una roca un enorme diente fósil. Cuando Mary Ann mostró a su marido el hallazgo, él quedó entusiasmado. Mantell encontró la cantera donde procedían las rocas y encontró más dientes y algunos huesos. Este güey mandó sus hallazgos... Y le han puesto barbacoa a un lado, ¿no? Entonces, y los ha aventado, güey. Este güey envió sus hallazgos al varón de Cubier, un naturalista de fama internacional, y le pidió que los identificara. Sin embargo, en primera instancia, el científico se mostró incapaz de clasificar al animal. Fue entonces, el 20 de junio de 1824, cuando Cubier le confirmaba a Mantell que lo que había descubierto no eran restos de un animal conocido, sino de una especie nueva. Lo llamó Iguanodón. ¿Iguanodón? Iguanodón. El primer dinosaurio documentado. Alagar. Iguana, señor, y la verga. Esos güeyes eran los únicos que tenían pulgares, güey. Esa era su pinche táctica tener pulgar y tenían una pinche navaja que... Con esa degollaban. Neta, güey. Sí, es que me gustaban un chingo esos güeyes, güey, los dinosaurios. Alagar es el de la película Dinosaurios, ¿no? De Disney, ajá. Pero como tenían una navaja, ¿cómo está el pedo? Era una púa. Trianfilero, güey. Tenían un... Tiraban barrio y la verga. Tú un beso acá en la lonja, güey. Ah, espérate. Venganza turca en la nalga, así. Ándale, güey. Pues miren, la palabra dinosaurio se pronunció por primera vez en el siglo XIX por el anatomista británico Richard Owen, quien se acuñó el término durante la reunión anual de la Asociación Británica para el Progreso de la Ciencia en 1841. Y debía hacer una exposición de los reptiles fósiles descubiertos en su país y entre ellos se había distinguido tres esqueletos que no concordaban con ningún otro fósil o animal viviente. Él decía que eran enormes reptiles terrestres del tamaño de un elefante. Los denominó dinosaurio, del griego Deinos y Saurio, que quiere decir reptil terrible, güey. Ay, güey. Ah, güey. Sí me sonaba que era esa madre. Dinos de Saurio. Pues 150 años después, Michael Crichton comenzó a redactar un guión cinematográfico que narraba la historia de un estudiante interesado en la clonación de dinosaurios. Un día que luego desembocó en la escritura de la novela Parque Jurásico. O Jurassic Park. Yo no sabía, güey, que Jurassic Park era una... Sí, fue un libro. Era un libro primero, una novela. Entonces, antes de su publicación, este güey ya había fijado su precio por los derechos en 1.5 millones de dólares. Ah, bien baratillo, ¿no? Sí, leve, leve. Esta madre va a pegar, dijo. Lo vendió bien barato. Hicieron un vergal de ferias sus bastos, güey. Pues el güey tenía más o menos la idea. Sí, sabía que traía algo bueno entre manos. Porque Warner Bros. y Tim Burton, Columbia Pictures y la Century Fox querían adquirir los derechos de la misma. Qué bueno que no era todo Tim Burton, güey, neta, güey. Se hubiera puesto... Imagínate a Tim Rick Dark, güey. Johnny Depp de Velociraptor, güey. Traerían pies de tijera, los de Velociraptor, güey. No, mami. Qué bueno, güey. Pues sí, al final se le quedó Universal Pictures y Steven Spielberg. Sería Alan Grant, sería Johnny Depp, güey, ¿no? Sí, güey, qué bueno que no. Y hubiera sido... La esposa de Tim Burton como el brontosabrio, güey. Y hubiera sido musical, ¿no? Esa madre también. Tú era interesante. Tú era musical, güey. Tú era interesante, güey. Pues, este... Crichton y Steven Spielberg comentaban así bastante sobre el guión. Steven Spielberg decía que había una cuestión moral en todo el pedo de la cloniación del ADN. Ajá. Y él pensaba que... O sea, él se preguntaba si era correcto para el ser humano hacer estas mamadas, güey. Steven Spielberg. Ajá, Steven Spielberg. Entonces, fue como que un dilema de que... ¿Cómo iban a manejar la película? Por eso toda la información que dicen en la película es falsa, güey. Del ADN, así... ¿Ya es la explicación esta que sale? Es falsa. Es como Breaking Bad, ¿no? Que no daban la receta para que alguien hiciera cristal. No hay alguien a cronar, no lo sabe en su casa. Ya sé, güey. De la nada que un vergal demoníos en la calle. ¿Qué pego es eso, man? No, es que vieron... Esas películas están corrompiendo a los niños. Son del diablo, hubieran puesto, ¿no? Y también, tras obtener ya los derechos de la novela, Universal le dio otro medio millón de dólares a Crichton para que hiciera el guión. Pero pues este güey terminó haciendo nada más el 10-20% de lo que era su novela. Porque al final, el otro 80% se lo cambiaron acá totalmente. Se le manosearon su obra, güey. Se le manosearon bien cabrón. Qué culero, ¿no? Sí, güey. Qué culero. Sí, la neta sí, güey. Entonces, ¿sí le fue bien entonces, güey? No, le fue bien cabrón. O sea, le fue bien. Le pagaron un regalo. Pero le pudo haber ido mucho mejor. Sí, le pagaron un regalo por el 20% lo que hizo nomás. A fin de cuentas, no era lo que él dijo. Y más porque, aparte, terminaron haciendo cosas un poco diferentes. Ahorita les voy a decir qué diferencias hay del libro a lo que terminó saliendo en la película. Pero Steven Spielberg le quería poner pausa a esta madre. O sea, todavía no la quería hacer porque estaba filmando Hook. Hook es la de Peter Pan, ¿no? Sí, cuando se regresa ya de grande. Con Robin Williams, ¿no? Con Robin Williams. Y de ahí iba a dirigir la lista de Schindler. Pero el estudio le dijo así, no, no, no. Espérate, güey. Primero Jurassic Park. Espérate, los judíos pueden esperar. Dinosaurios. No se van a ir. Son barras de jabón. Y Steven Spielberg se animó porque él consideraba que Jurassic Park era como tiburón, pero en tierra firme. O sea, era otra vez una película donde algo se está comiendo humanos. Y eso pues era así como que chido. Que de hecho, él está decepcionado de tiburón, güey, ¿no? Porque dice que la rescató su soundtrack. Dice, es que mi movie está de la verga, güey. Mi tiburón está súper falso, pero me rescató el soundtrack. Es el que ponía a todos con tensión de turut, turut, turut. Sí, por el estilo, ¿no? Dijo ese vato. Pues pinche, es un falso, güey, que te hace que te... Me mandó un WhatsApp y lo veía. El Stevie. Muy bueno. Para, por ejemplo, uno de los cambios que sugirió Steven Spielberg era que para sintetizar la explicación del proceso de cloneación de los dinosaurios, pues hicieran mejor un cortometraje animado que es el que les enseñan en la película. A los que van entrando al parque. También descartó la secuencia con la que comienza la novela, en la que un pro como Santos atacaba a un niño. Pues Steven Spielberg le parecía espeluznante. Que yo revisé ese dinosaurio, creo que es el... Son los chiquitos que al final se pusieron en la 2. En la 2 que atacan a la niña. Que se dejaban ir acá en Manadilla y se hacían un cagero, güey. Este güey no lo quiso poner. ¿Cómo se llama, güey? Procomzogatus. Esos güeyes chiquillos, ¿no? Es crotosauro y lo... Mini Velociraptor, porque son chavalitos, ¿no? Y también quitaron una escena donde el tiranosaurio persigue al Dr. Grand y a los niños a lo largo de un río. No sé exactamente por qué la habrán quitado. A lo mejor está bajado. Esa también la pusieron en la 2, ¿no, güey? Pero que con el army. ¿Te acuerdas que llevan un army y se meten como una cascada? Verga. Ah, esta culera esa sí es cierto. Que un güey se le pone una víbora de esas de coralillo. Ajá. Ah, sale corriendo y en eso el T-Rex aprovecha y se lo botanea, güey. Se pinta la cascada de sangre. A mí el que me paniqué a un putal era el que se le llamaban a esas madres, güey. Ese a mí me paniqué a un vergal, güey. ¿Cómo se llama? Ahí te digo ahorita cómo se llama. Mira, en cuanto al desarrollo de los personajes, este güey prefirió que el propietario del parque fuese más amable. O sea, que fuera un viejito así, buena chon, buena onda. A diferencia del carácter despiadado que tenía en la novela, güey. Sí, como sea. ¿Quién quiere comer? Dios. Te lo aplicó. También, finalmente, el libreto definitivo quedó concluido el 11 de diciembre del 92. Y para contratar al... Aquí va a ser al Dr. Grant. El equipo de producción había contactado a William Hurt y a Harrison Ford. Ok. Pero estos güeyes dijeron, ¡ne! ¡Qué hueva! Sí, bueno. También este para... Para el papel de Malcolm, desde el comienzo ya se había pensado en Jeff Goldham. A pesar de que Jim Carrey había audicionado para ese güey. Ok. Jim Carrey, güey. Pero esto es interesante. Jim Carrey haciendo malabares con la caca enorme del Triceratops, güey. Curando. Se hubiera acabado curarlo, ¿no? Así tipo Ace Ventura, güey. Metiéndose en el culo de uno y... Y el papel de Hammond, ¿se llama el viejito? Sí, bueno. Hammond se lo habían ofrecido a Sean Connery. Ay, a ver. Pero también lo rechazó. E incluso Morgan Freeman recibió una propuesta para sumarse al elenco. Pero este güey dijo que no, porque una película con... Porque así los conoció en la vida real. Porque no había papel de Dios. Si no es Dios, no es algo. Pues sí, este güey dijo, una película sobre dinosaurios es absurdo, güey. Entonces, pues, lo ha rechazado, güey. Qué culero, güey. Como lo que le pasó a Will Smith con Matrix. Con Matrix, güey. Con Matrix. Bueno, pues, hasta eso Will Smith dice, ah, pues, qué bueno que no la agarré porque el Keanu Reeves le hizo chida. Este güey, quién sabe si se arrepienta de no salir. Esa es pinche palabra de perdedor, güey. Es pinche perdedor. Sí, ánimo que qué digas. Ah, vale, verga. Ha de estar llorando en sus mansiones múltiples que tiene alrededor del mundo. Se echándose con dólares. Ojalá pudiera andar en metro como Keanu Reeves así llorando en su Bentley, güey. Igual de humilde, güey. Pues, esta película, a pesar de que la trama es en una isla, y por, bueno, es en Costa Rica. Una isla que está por Costa Rica, ¿no? No se grabó en Costa Rica, se grabó en Hawái. Ya que a Steven Spielberg le gustaba mucho una isla donde grabaron... Estaban asco los latinoamericanos. Por evitar robos. Pero le encantan los samohanos, ¿no? O sea, Hawái. Le gustaba la isla donde habían grabado ya la de Indiana Jones. Ah, ok. Raiders of the Lost Ark. Y también tuvieron un pedo porque les cayó un huracán ahí en Hawái y destruyó uno de los sets que habrían usado para mostrar la persecución donde el personaje de Samuel Jackson es devorado por los raptores, güey. Ajá. Que sí es cierto. De hecho, en la película nomás se ve que... Se escucha un cuetazo, ¿no? Ya. No, de repente ya llegan a la estación, ya está todo vacío. Y acuérdate que los velociraptors están persiguiendo a la chava. Y luego le cae el brazo y piensa que es... Ah, aquí está. Y nada, que es el puro brazo. Y nunca se muestra cómo... Cómo se lo chingaron. Cómo se lo chingaron. Es la isla de Hawái en Hawái. Es la que también grabaron en Indiana Jones. Y aparentemente es un destino turístico así súper cabrón. Sí. O sea, hay que ir, ¿no? Está bien ver. Ahorita no, ya es tarde, pero mañana temprano podemos agarrar el camino. Y también grabaron en la isla de O'Hau. Y yo tengo entendido que ahorita todavía, si vas a esas islas, hay un tour de Jurassic Park donde está la entrada principal. ¡Qué chingón, güey! Y está el espacio donde grabaron la escena donde los van persiguiendo la estampilla de Galo. Miren que se ponen en un tronco. Ahí está todavía el tronco, güey. Y si te quieres subir, eres libre de hacerlo. ¿Qué ha pasado, güey? Ya que estás ahí, güey. Palo de leche, güey. ¿Qué se siente? Si bien en la novela se mencionan que los coches del parque eran manufacturados por Toyota, para la película se usaron siete vehículos Ford Explorer modificados para que un miembro del equipo permitiera, para que el conductor pudiera permanecer oculto en el maletero mientras conducían el vehículo. Y jeeps también, ¿no? Jeeps también se usaron. Pero estos se supone que avanzaban solo los carritos para que... Con un, este... Con una vía, ¿no? Ajá, pues era un güey que estaba atrás encerrado en la cajuela, güey, manejando. Oye, güey, por ahí supe que impulsó un puta a la venta y esa película, ¿cierto? Pues yo creo que sí, güey. Si eres de esas madres de que lo ves en una película y ves que le fue chido. Casi se extinguen los dálmatas. Cuando salió le siento un dálmatas. Y los bichos nemos también, güey. Ah, los nemos también. Ponían a culear un chingo de dálmatas en todas las asesinas. Llévele, llévele. Llévele, Simón. Y, de hecho, en la escena donde el tiranosaurio rompe el vidrio, que están los niños atrapados, esa madre... Esa madre también está así, güey. Está en marco ese, güey. Ahí leí que no se suponía que el vidrio se tenía que caer, güey. ¿Se suponía que no? Ajá. Pero los niños le siguieron. No, o sea, como cayó y se asustaron tanto los niños que la reacción de... Es auténtica. Es auténtica, güey. Ah, la positura y no me hagas. No, que sepas que es de mentirito. No va a pasar nada, no va a pasar nada. Nomás griten y el aná se rompe. Ya comió el dinosaurito, ya comió ahorita. Así que no se preocupen. Es mansito. No hace nada. Es vegano. Y el aná si era real esa madre, ¿no? ¿De qué? Y originalmente la toma en el que el personaje de Malcom distrae al tiranosaurio con una bengala no está en el libreto. Pero este güey sugirió agregarla ya que en su opinión le daba mayor heroísmo a su personaje. A diferencia de la escena original en la que simplemente huía con el otro güey. Con el que estaba tirando la roca. Con el que estaba... Pues escondidillo en el baño más bien. No, se está tirando la roca, güey. Porque tenía el pantalón abajo. Sí. Chécate esa roca. Tirando la roca. El odillo, pues. El compositor John Williams comenzó a escribir la banda sonora a esta película en 1992. Y en su opinión, los temas musicales debían combinar un sentimiento de admiración y fascinación por la felicidad y emoción abrumadora de ver a dinosaurios con vida, güey. Y la neta, güey, la banda sonora de Jurassic Park. Y dijeron, ojalá que algún día cuando honren a Dennis Rodman en el NBA pongan mis rocas. A Scory Pippenú. A Scory Pippenú. Cuando bajaron su número, güey, le pusieron esa rola, güey. Pero yo creo que sí es una de las bandas sonoras más icónicas, ¿no? Sí, güey. Lo que hagas poniendo esa rola, te ves bien verga, así exagerado. Y si es en cámara lenta, mucho mejor. Sí, güey. Estornudando. Te ves bien verga también, güey. Pues, ¿en cuánto dijimos que vendió este güey los derechos? 1.5 millones. Y luego le dieron otro medio millón. Ah, no. Sí trae short, güey. Perdón. Sí, güey. Pues es que no estaba acá. Nada más está sentado. Sí, no, donde esa es la otra escena donde ya se lo chinga el dinosaurio, güey, que está en el baño afuera. Y luego ya... Güey, yo sí me acuerdo que estaba cagando el vato, güey. Sí, es que esa fue otra escena. O sea, cagado sí estaba. No, no, es que estaba ahí porque estaba así cagandillo. De hecho... Esa es otra escena, güey, pero es otra escena donde está el güey como que cagando en un bañecillo afuera y luego se lo tumba el dinosaurio y se lo chinga. Le tumba el baño. No es el mismo... Es el mismo güey, pero es en otra escena. Es que siempre estaba en una excusa. Sí, cagando, güey. Como yo, güey. Yo voy a un chingo al baño, mamón. Sí, güey. Cuando leo el guión de que... ¿Y por qué siempre estoy en el baño, güey? Es que nos cagas, güey, la neta, güey. Es que no te queremos meter, güey, que eres primo de un cabrón. Sí, güey. Es que usaste el nepotismo, güey, para entrar en esta producción. Pues este güey vendió sus derechos de su novela en dos millones de dólares. Jurassic Park resultó ser un éxito con más de 900 millones de dólares recaudados por todo el mundo y estuvo catalogada como la película con mayores recaudaciones en la historia del cine hasta que se estrenó Titanic en el 97, güey. ¿Y Titanic quién la hizo? Este, James Cameron. James Cameron. Ah, qué, qué. Y además resultó galardonada con 20 premios, entre ellos tres Oscar por sus logros técnicos en efectos visuales y sonido. Sonido, sí, güey. Sí, güey. Y es nomás de taquilla esa madre, güey. Sí. Sí, va. Y además todos los pinches juguetes y la verga. Y los videojuegos y la chingada. Bueno, nomás un pinche videojuego, güey. Que los pinches sonidos lo hicieron con... El de los tiranosaurios con leones y pinches cocodrilos, ¿no? Algo así, güey. Sí, mezclaron los gritos de varios animales para que se escuchara así mamón. Y se escucha en verga, güey. Que al final resulta, pues, ¿cómo sabes cómo vas a un dinosaurio? Era naves, güey. Yo creo silbaban, ¿no? Esta madre entró a la biblioteca del Congreso de Estados Unidos por ser una película cultural, histórica y estéticamente significativa. Y también es considerada un hito en el desarrollo de los efectos visuales digitales y de la animatrónica del cine. Su éxito dio lugar a una franquicia que incluye videojuegos, juguetes, parques de atracciones, así como cinco secuelas, Mundo Perdido, Jurassic Park 3, Jurassic World, Jurassic World El Reino Caído y próximamente Jurassic World Dominion. La película que comenzó su rodaje en Canadá en febrero del 2020, pero se detuvo en julio, se detuvo en marzo por el COVID y lo ya se reanudó en el 2020 y concluyó cuatro meses después de noviembre. Y está planeada para salir del cine el 10 de junio del 2022. Va a haber una contra Predador, ¿no? Tira no sabe. Jurassic Park en el espacio, güey. Contra Jason y Freddy. Así que sin más preámbulo, vamos a hablar de qué fue de los actores de la primer película de Jurassic Park. Después de 20 minutos de preámbulo, sin más preámbulo. Es que son datos chidas de la película. Qué bueno. Qué tal de cosas no sabía yo, güey, la neta, güey. Están muy perros, güey. Y miren, la mayoría, por no decir todas, de las catástrofes y tragedias de la historia de la humanidad han sido por culpa de un pendejo. Y el primer Jurassic Park podría haber sido un éxito rotundo si el puñetas de Dennis Nedry no hubiera pagado las redes de seguridad para robarse los embriones de dinosaurio. Pero afortunadamente, pues, este güey recibió su merecido a manos de las garras de un dilofosaurio. ¿A manos de las garras? A manos de las garras. O sea, están las garras y las garras de una manilla. Están las garras de un guantecito, güey. Están las garras y la manilla y la garra así. A manos de las garras. Y lo ahorca a una manilla. Pero sí, güey, es un dilofosaurio, güey. ¿Cuál es ese, güey? El que... El que te decía. Está en chacal esa madre, güey. Sí, vamos a hablar de Wayne Elliot Knight, que es el que da vida a Dennis. Es el gordito que se lo come este güey. Lo dijiste la palabra mágica, ese güey. El gordillo, güey. El gordillo. Calla gordo ese vato, ¿no, güey? Sí, güey. ¿Tienes los embriones de dinosaurios? Tengo los embriones de dinosaurios. A nadie le interesa que tienes los embriones que mi chato acaba y no intensote, ¿no? Espérate, culero. Pues este güey es un actor comediante y actor de voz estadounidense que nació el 7 de agosto del 57 en Nueva York. Y su familia se mudó a Cartersville, Georgia, donde el padre comenzó a trabajar en la industria textil. Y este güey asistió a las escuelas locales y fue liniero en el equipo de fútbol de secundaria de esa escuela. Porque gordito. Sí, pues yo también era liniero, güey. Ay, qué... También. No sé, para liniero de ser no estaría gordito, güey. También fue estudiante de la universidad. Ay, Maradona, ¿qué, güey? Era liniero. Encantaba comer, güey. El chupe y el... Y todo fue muy rico, güey. Qué rico, güey. También fue estudiante de la universidad de Georgia, pero no se graduó sino hasta el 2008. Este güey era un estudiante con honores, pero dejó la universidad con un solo crédito de completar su título para seguir su carrera como actor. Como el borre seis veces. Trunco. Trunco. Truncos. Y yo también. ¡Oh, y ve! Trunco, güey. Trunco. Salvo la truquiza, güey. Aquí hay puro trunco. Creo que nomás el Ram se graduó, ¿no? Sí. Pero pues de cine esa madre. Está jalando aquí, güey. No te creas, mi Ram. ¿Saben de alguien que se ha graduado con honores, que ha trascendido de alguna manera, güey? Ah, no, güey. La neta, o sea, está medio de oquis esa madre, ¿no, güey? O más bien, pues no tenemos compas. Yo sí tengo un compa que se graduó con honores, pero pues de la guash, ¿no? De la guash. De Chihuahua. Ajá, y el vato, pues tiene buen jale y todo, güey. Es un gran amigo mío, el Japón, pero este... ¿El Japón? Sí, pero yo me lo imagino a ese güey hace unos 10 años de así presidente municipal, la neta. O sea, ahorita está haciendo un jalecito de gobierno tranqui. Pero... Pero para allá va. Sí, yo sí lo veo así ya. Sí, lo ves acá robando y... Sí, y pasándome una lana, güey, la neta. Si Dios quiere, güey. Sí, ojalá. Diosito te bendiga. Dios mediante. Pues bueno, este güey se fue a Nueva York a probar suerte. Empezó a entrar a varias producciones de Broadway. Y también trabajó como investigador privado durante cinco años, güey. Ah, no mames, güey. Aparece no le iba bien acá y se puso a... Nunca encontró ni ver, güey. A hostigar parejas infieles, güey. O sea, que eso es que no lo hay o compa, la neta. Pero van a necesitar otro adelanto, güey. Otro de la TV, porque estoy a punto de hallarlo ya. Ya encontré un zapato y la verga. Wayne Knight ha desempeñado papeles prominentes en el cine, como en John F. Kennedy, dirigida por Oliver Stone, y en Basic Instinct. Que en español le pusieron Bajos Instintos, ¿no? Creo que sí, Simón. Donde participó en una escena bastante notable que el director Steven Spielberg vio. Que creo que es esta escena donde... Yo no he visto esa película, pero sí he visto mucho esa escena donde está una morra y se abre de piernas así lentamente. Sharon Stone. Ah, que la están interrogando, Simón. Se lo están interrogando y descruza la pierna y... Ajá, es este, la de Willy, ¿no? Los Simpsons. Ah, los Simpsons, cabrilo. Ah, no vuelvas a hacer eso, cabrilo. Pues esa escena, fíjate, actuó tan chido este güey nomás como un pervertido, yo creo, pero Steven Spielberg la vio y lo contrató para la película de Jurassic Park, güey. Ok. Donde interpretó al torpe programador y espía Dennis Nedry. También apareció en Dead Again, Todo por un sueño, Space Jam, como no, güey, Space Jam, que lo infla. Ah, sí, es el... Era el asistente de Michael Jordan, sí, claro. En Rat Race, que en español le pusieron el mundo está loco, loco. Damas y caballeros, con ustedes, Michael Jordan. Ajá, bien intenso. ¿En eso sale nomás o qué? Sí, es como el manager, güey. Ah, el publicista. El publicista, ajá. Night también tuvo papeles secundarios en dos importantes series de televisión. Una fue el cartero Newman en Seinfeld. Y también desempeñó... Ah, la verga, es cierto, güey. También desempeñó al oficial Don Orville. Era el enemigo, ¿no? Era el enemigo, Simón. Qué perra está esa serie, güey. No la he visto. Joder, güey. Muy perra, güey. Muy perra. Vi muy poquitos episodios, pero me acuerdo que sí me gustaban, güey. Es que, güey, pinche comedias, no, güey. Está pasado adelante. Es que es el creador de los sitcoms, ¿no? Es el primer sitcom así de comedia. No, no es el primer sitcom, pero... Bueno, más exitoso. Es el más exitoso, güey. Fue el primero más exitoso, sí. Simón fue el primero que era de... Ah, güey, voy a ver este sitcom. Pero pues también en los 70, 60 estaba Love Loose y todas esas que también eran sitcoms, o sea. Lo que hizo más bien fue... Lo llevó como que al siguiente nivel. Mira, mi papá soltero, güey, que es una verga, güey. Pues también... También ha hecho un considerable trabajo como actor de voz. Yo creo que a este güey le va más chido como actor de voz porque... Porque tiene cara para radio, ¿no? Es el señor Bleak en la serie Nickelodeon Cat Scratch. Es el malvado emperador Zork de Toy Story 2. Y también es el gordo al de la juguetería, güey. Eso sí sabías. Ah, cabrón. Qué chido. Sí, es que está muy incómodo de ver ese vato, güey. Incomoda así. Ojalá no lo hubiera visto, la verga. Como una foto que hay, no, güey. De un gordito que está haciendo un stream en Instagram o algo así y alguien le pone ¿Por qué te robaste a Woody? Y también es Tantor, el elefante en Tarzán. Ok. El... Como Guinda, ¿no? El elefante en Tarzán. El elefante en Tarzán. Durante el rodaje de un episodio de Seinfeld, Knight sintió que él creía que eran dolores por angina de pecho y buscó la ayuda de un cardiólogo. Este güey le dijo que estaba mórbidamente obeso. Por si no te has dado cuenta. El borre, güey. Tenía la presión arterial alta y estaba cerca de la diabetes. Entonces este güey comenzó a hacer dieta, hizo ejercicio hasta que perdió 117 libras, que son 53 kilos. Es un chingo, güey. No mames. Es un putal esa madre. Es una persona que... Sí. Exactamente. Hay gente que pierde el mismo peso perdiendo un hijo así. Ah, se me escapó un niño de 8 años. No lo encuentro. Es el mismo peso, güey. Del estrés. ¿Alguien lo ha visto? Hay una madre así de que yo cuando se me pierde un niño en Walmart, acabo voceándolo. Ahí te ves, chamaco pendejo. Un culero. En febrero de 2014, Knight repitió el personaje de Newman durante un comercial durante el Super Bowl junto a Jerry Seinfeld y Jason Alexander. También en el 2017 apareció en un comercial de KFC donde él estaba junto con el Coronel Sanders. Hola. En el... Salió en dos episodios... Recuperándolo perdido. Sí. Sí. Salió en dos episodios de la serie Narcos en el 2017. No mames. En el 2018 salió en... ¿Dónde crees, Borre? La ley y el orden. La ley y el orden. Te voy a decir la neta, lo leí en tu guión y no lo quise decir. Y pues actualmente ya tiene 65 años y sigue trabajando un chingo. Hace muchos trabajos de doblaje para caricaturas y lo más reciente que ha hecho es para el canal... Bueno, para el show este de Robo Chicken. Merga, tiene un chingo de jala el vato. Sí, el güey y le va mejor como... como... vos. Sí, pues es lo que te... Es lo que digo, ¿no? O sea, el vato es incomodón pues acá... Sí, mo... Sí, lo... A su papel de Seinfeld le funcionaba muy bien, porque era el punto, era... Era el chingaquerito. Castroso, pudo. Sí, ese es un puto castroso, la verga, güey. Sí, man. Si tienes... Tienes aspecto, güey. 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 Paso. Pues fíjense, yo cada que me doy un golpe en el estómago tiemblo como la gelatina que se está comiendo Lex Murphy cuando ve un Velociraptor a través de una cortina, ¿no? Ya es que esa escena estamos recomiendo y la gelatina le tiembla. Pues la verdad es que ella en la movie a mí me desespera un poco, güey, porque se la pasa llorando toda la película y cuando no llora la llenan de mocos los brontosaurios, ¿no? Sí, sí, esa güey me cayó gordo en la movie, pero pues fue una buena actuación, ¿no? Porque te digo, la escena cada vez me gusta es la de la cocina y sobre todo esa sala del reflejo, güey. Esa... Tú dices, ya se la chingó, ¿no? Y en eso, pum, se pone un putazo el Velociraptor. Entonces, ella se llama Ariane Clarice Richards. Ok. Es el nombre de la persona que le dio vida al ex Murphy. Ella nació en California un 11 de septiembre del 79. Es actriz y pintora profesional. Vaya verga. Ella es, pues, la gente la conoce porque salió a un parque jurásico y en Carol Welterby, como Carol Welterby, en Prancer, una película de Navidad que nadie recuerda. Ni siquiera Wikipedia, güey. Ni Wikipedia. Lo estaba buscando y no salía, güey. Wikipedia decía, ¿cuál? ¿Qué? ¿Al pinche película? ¿Quiso decir carrera en declive? Sí. Ella es hija de una representante de Relaciones Públicas y Productoras Cinematográficas que se llama Dariel y de Gary Richards, su papá, que no hace nada. Supongo que no hacía ni barrio. Su hermana es Bethany, también es actriz, es descendiente de irlandeses e italianos y entre sus antepasados cuenta el pintor, o sea, está el pintor renacentista Carlos Crivelli, ¿no? Un pintor renacentista y un famoso. Es lo más rescatable de esa morra. Ella se graduó de Skidmore College obteniendo un grado en Artes Finas y Drama y también tuvo un reconocimiento por su promedio, güey. Y esto me recuerda a un güey que tenía en la primaria que se llamaba Juan Carlos y ese güey lloró cuando sacó nueve, güey, Porque siempre sacaba dieces. Ah, no lo putearon, güey. No lo putearon. Claro que sí, güey. O sea, el todo odiamos, güey. A nadie nos caía bien, no tenía amigos, güey, acá, güey. Sí, güey, que sea, la verga es raza, ¿no? Vete a la verga, Simón, güey, vete a ver qué pinche ton mamón, güey. Sí, que se emputa y uno acá con seis. Yo pinche lloraba cuando me sacaba nueve, pero de felicidad, güey. no mamá, güey, no me van a llevar a McDonald's. Peter Piper. Van a dejar dormir adentro de la casa. Ay, no me va a pegar mi papá. Nunca me ha pegado. Igual al güey le pegaban por sacarse menos de diez. Sí, también, pero pinche mamón. Se lo hubiera sacado, güey, nunca muy vergas, pero bueno. Luego ella siguió estudiando, estudió en el Art Center College de Diseño en Pasadena y asistió también al Western Oregon University. Esta morra se la pasas estudiando, güey, Ok. ¿Qué son las artes finas, güey? Pues acá, bien finita, ¿no? No, imagino como artes clásicas, ¿no? Así como barroco, este, pintura, música clásica, no sé si le llaman, o sea, las escuelas de fine arts son las, este, pintura, escultura, todo ese pedo. Es de las bellas artes, ¿no? Ajá, es de las bellas artes, exacto. Ok, ok. Pues ella hizo su debut para una película de televisión, ni siquiera de cine, ¿no? Se llamaba Powers Boot. No, pues sí. Exacto, pero pues este, lo que la llevó al estrellato fue Parque Jurásico, ¿no? Como Lex Murphy y luego salió en Lost World, volvió a interpretar este, el mismo personaje, aunque nada más salió a cuadro para andar de la ambiscona con su abuelito rico, ¿no? Porque nada más va y le da un abrazo y ya. Salen como, también el niño, Sí, salen los dos. Diez segundos, yo creo. Y esto es lo que me impresionó, güey, ella también sale en Tremors, ¿se acuerdan de ese movie, güey? El terror bajo la tierra. El terror bajo la tierra, Que se pasaba en el canal, se ubicaron unos gusanos. Gusanos y la, no mames. Ella es la niña, güey, que está saltando en un pogo. No mames. Y luego la escuchan los pinches Tremors y se la quieren botanear. Ella salió, y luego después salió en Tremors 3, Back to the Perfection. Se sale con puros papeles de niña caguén. Sí, güey. Tremors 3, Back to the Perfection. Se llama la película. Que te pasa muy también, ¿no? Sí, güey. Pero esa movie, güey, ni siquiera salió al cine. O sea, la estrenaron en VHS. Cómpranla, güey. La va a querer ver. Lo que es Netflix ahora. Sí, güey. Bueno, también apareció en cintas como Angus donde interpretó a una chica bulímica y así también salió en un episodio de tele de Golden Girls, Empty Nest y Boys Meets Worlds, que es Aprendiendo a Vivir, Corey Matthews, Topanga y todos estos que también nos han pedido un chingo, pero qué hueva. Ni idea, güey. Ni idea. Además, apareció en el video musical de la canción Brick de la banda Ben Falls Five, donde interpretó a una estudiante preparatoria que tiene un aborto. Esa rola está bien triste. Está bien triste y está bien bonita, güey. La escuché y son buenos esos güeyes. Nunca los he escuchado. ¿Qué música es? Es piano rock. Ajá, como melodía. Evanescence, así como Maimorra. Ah, chido. Ok. A lo mejor como Keen. Sí, pero chido. También Richards apareció a sí mismo en el ejemplar de septiembre del 2006 de la revista británica Empire, en donde discute sobre un eventual retorno a la actuación. Ok. Ahora ella tiene 41 años. No mames, ya tiene 41 años de la niña de Jurassic Park. Sí, güey. Y el papel lo interpretó a los 13 años, güey. Ay, mi espalda. Si en putiza te sientes bien viejo, ¿no? Sí, güey. Cuando te enteras de esas madres. ¡Híjale, verga, güey! Sí, ¿no? Ella, pues ya, dijo, ya no voy a actuar. Dejó el mundo de la actuación atrás. No me salió este pedo. A mí sí me gustó cómo actuó en Jurassic Park, güey. Le salió bien. Ah, sí, sí. O sea, en la carrera. Ah, sí, pues sí. Y pues ella se ha centrado en el mundo del arte donde ha ganado un chingo de premios que son bastante importantes, güey. Y en gran cantidad nos hacía ganar un chingo gracias a sus cuadros y a sus pinturas impresionistas. O sea, esta morra es como el Mauricio Castillo que lo suyo, lo suyo es la pinche pintura. Ajá, sí, güey. Y los rumores sitúan a Ariana junto al resto del reparto Jurassic Park en la nueva película Jurassic World. Dominion. Dominion, que es la 3. O sea, va a salir ya bien, pues. Ajá. Y sería su regreso a la actuación después de 6 años. Así ya. Ah, pues no fue tanto, güey. No, no, pero... O sea, sí luchó, güey. Sí, pero aparte salió como un papel medio para la verga. Sí, pues ese del video musical, pues no, man, eso no es un papel, güey. Sí, sí, sí. Yo creo que le digo, eh, vas, paro, güey. ¿Necesitamos alguien casado? Sí, güey. ¿En dónde? Ya, atrás, ponte. Tú llorabas mucho en esa película de dinosaurios. Te la pasabas llorando. Imagínate que abortas. Sí, es que le hablan y, ¿qué está haciendo aquí? Pues es que, miren, un elemento clave para este tipo de películas son los niños. Así es, esos personajes que te hacen decir, pinche mocoso, ya me cayó mal, ojalá que lo maten, güey. Y no me vengan a decir que no pensaron eso cuando Tim está agarrado de los cables de alta tensión y el Dr. Grant le dice que se suelte, pero el chamaco pendejo no quiere, güey. Ay, que hasta eso... Es que se culea, se culea, güey. Sí, pero si uno sabe esas películas donde, o sea, por ejemplo, en el The Tremors, la niña que está brincando es como que, no, niña, no mames. Ah, sí que te cae gorda. Ajá, te cae gorda. Sí, es como que, pero tú sabes, o sea, los niños... Estás viendo que estás en una película y todavía brincas y la verga, no mames. Sabemos que los niños no mueren en las películas, solamente los adultos, güey. Pues bueno, Tim es interpretado por Joseph Francis Macelo III, güey. Que nació en Rinobeck, Nueva York. Es hijo de Virginia Strong y de Joseph Macelo Jr. La primera aparición cinematográfica de Macelo fue un pequeño papel en Presumed Innocent en 1990, protagonizada por Harrison Ford. Luego apareció en Radio Flyer, Jersey Girl y la película para televisión Desperate Choices to Save My Child en 1992. Ok. Wow. ¿Quién sabe? Una movie. Pero en 1993 Macelo ganó mayor reconocimiento después de protagonizar Jurassic Park de Steven Spielberg como Tim Murphy. Y Steven Spielberg ya lo... El Tim. El Timmy. Spielberg ya lo había visto cuando audicionó para la película de Hook. Ok. La que decíamos ahorita de Peter Pan. Este güey audicionó, no quedó, pero el Spielberg le echó el ojo ahí y entonces ya dijo. Nosotros te marcamos y sí le marcó. Y sí le marcó. Fue un caso ahí. Apareció en el 94 en The River Wild como Rourke Hartman. En el 95 tuvo papeles en The Cure y Three Wishes. Ambas películas fracasos críticos y comerciales. El güey dijo no, no, no. Sí la voy a armar. Continuó su carrera cinematográfica con papeles en Star Kid en el 97 y Simone Birch en el 98 y también fracasos. Sí, güey. No entienden que ese vato es el que la caga por de las películas. En donde sale vale verga la película. Y en el 97 también tuvo una pequeña participación en la secuela de Jurassic Park en El Mundo Perdido cuando salen ahí abrazando al viejito otra vez. En ambiscones, va. Pues este güey se fue a estudiar a la Universidad del Sur de California y entró a la Escuela de Artes Cinematográficas en el 2001 tras llevar una carta de recomendación del mismísimo Steven Spielberg. Este güey dice que pagó su escuela con el salario que le dieron por esa pequeña o ese pequeño cameo en la parte 2. Y dice que fue lo considera como un regalo de graduación de Steven Spielberg. Sí, pues le hizo un paro. Le pasó una perecilla. Ponte a estudiar, mi hijo. Vales verga. Vales verga, güey. El primer papel. Gente va para los chefs con... Sí, güey. Gente va a la recomendación y luego le da la recomendación y se recomienda que este güey no haga películas cuando hacen cine. Viste culero, güey. Pues este güey tuvo su primer papel cinematográfico en la década del 2000 como Woolly Boys en el 2001 y también hizo su debut en televisión en Providence. Luego apareció en los éxitos de CBS en CSI Crime Scene Investigation y Without a Trace. Después apareció en Raising Helen del 2004 The Hollow The Sensation of Sight y el cortometraje Beyond All Ball Limits del 2009. Súper bien. Aparecer en CSI en Hollywood será como aparecer en La Rosa de Guadalupe aquí, güey. Creo que es más la ley y el orden, ¿no? Más la ley y el orden o Bailando con las Estrellas. Es eso cuando... Sí. Y le hemos hablado mucho aquí de muchos actores que han caído en esa madre y ya es así como el desempleo, ¿no? Así que... En México es un circo, güey. Poner un circo no es pedo. La gente pone circos, güey. El circo de Capulina, sí. No hay gente. Entonces, ponte circo, güey. El circo del Kiko, güey. Sí, güey. El de Chilindrina. Macelo hizo su debut... Como la Chilindrina. Macelo hizo su debut como director con el cortometraje Matters of Life and Death. Pero para mí que un pinche corto eso es acá de que voy a juntar con compitas. Pinche TikTok, güey, acá. Sí, amor. Sería mucho mejor para este güey ya que Macelo interpretó a Dustin Moskovitz, uno de los cofundadores de Facebook en la película de la red social dirigida por David Fischer. Su actuación fue bien recibida por la crítica y él y el elenco fueron nominados a varios premios. Después interpretó a Eugene Sledge en la miniserie The Pacific. Pasó a aparecer en G.I. Joe 2, represales como G.I. Joe, y el operativo Mouse en el 2013. Pero es lo más cabrón. Interpretó a John D. Con en la película biográfica de Queen del 2018 Bohemian Rhapsody. No mames, no sabía, güey. ¿Al bajista de Queen? En la película de Bohemian Rhapsody. Por eso a nadie le importa es el bajista. No se escucha. Al que conecta los cables y la verga. Pero... ¿El bajista es el güero o qué? No, el güero es el baterista. El que llega y lo... Es el que no es Freddie Mercury, no es el baterista y no es el greñudo, güey. Que nadie se acuerda de la verga. Pero este güey salió ahí y actualmente tiene 37 años y parece que le está yendo bien ahora sí. Porque eso fue lo último que ha hecho en el 2018. Pues ahí va, ¿no? Tiene rato, ¿no, güey? Picando piedra. Tres años. Sí, es que esa pinche carrera es una vergüiza, ¿no, güey? Sí, güey. Sí, no todos... Putz de factores acá, no mames, güey. Llorando, ¿no? Me imagino, güey. Fíjate que está viendo que Michael Cera, güey, creo que lo dije también en el pasado, ¿no? ¿Qué? De que el güey iba a un chingo de audiciones de comerciales, güey. Sí, man. Y que no entraba ni uno y luego, pues, el güey le tenía envidia como a la estrella de los comerciales, ¿no? Que siempre contrataban y ya dice que... Yo ya me hice actuar, güey. Al de la manita de... Ay, ya me había asustado. Sí, güey. Pero sí, el Michael Cera también desde morrillo, güey, le empezó a dar una actuación. Pero bueno, sí, como sea. ¿Quién tiene hambre? Es la forma más bonita de mandar a alguien a la Dickies, güey. La neta, güey. Y digo esto porque vamos a hablar de Richard Samuel Attenborough que no entendía aquí bien el pedo, güey. Porque en Wikipedia ese es su nombre real. Pero también dicen que su nombre real es Baron Attenborough de Richmond Up on Thames. Ya, cabrón. Está más claro el segundo, ¿no? Sí, güey. No sé si sea un cargo de esos. No, güey. Es un cargo de la... Es que es británico este güey, ¿no? Es el varón británico. Ok, bueno. Pues es su cargo, ¿no? Es actor, director, productor de cine británico. ¿Cómo su cargo, güey? Como ya es que ya les ponen Sir. Sir Elton John, así, ¿no? Este güey fue presidente de la Real Academia de Arte Dramático, La RADA, de la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de Televisión. Y durante la Segunda Guerra Mundial, güey, este güey sirvió en la unidad de cine de la Real Fuerza de Aérea Británica y filmó diversos bombardeos sobre Europa con los estudios Pinewood. ¿Se andaba de camarógrafo en la guerra? Sí, güey. Pero no mames. Y también participó, güey. Yo creo que sí hubiera aventado una granadilla ahí. Sí, una parra, cúbrele. Mira, ponla así, güey. Toma, ¿no? A la vez. Sí, güey. Está bien caldo, güey. Matado el chingo, güey. Si, güey, no estaba corriendo. Mata a otro, güey. Sí. Tenía la tapa, ¿no? Así de la cámara, güey. Y terminaba de matar, güey. ¿Quién tiene hambre? Güey, este güey está denso. Pero bueno... Se trata de tripear, güey, grabando esas madres. Claro, güey, ¿no? Yo creo que hasta el... Pues me imagino que avientan una onda de aire o algo, güey. Sí, sí, sí. O sea, sentir así un putazote y luego... Las cámaras tienen zoom, güey. Se pueden estar de lejito, güey. Pero un pinche bombazo. Esa madre truena y te llega a donde estés, mi Luis. Bien peinado para atrás. Tienes que estar en otro pinche lado, güey. La net. Y luego más esos güeyes que estaban bien maníacos, güey. Pues así... Pero bueno... Que no nos consta que haya hecho eso, pero ya lo estamos inventando aquí, güey. Sí, güey. Bueno... Sí, haber matado varios, güey. Sí, yo creo que sí, güey. Mira, no sé, pero vamos a decir que sí, güey. Sí, sí, sí. Mató a tres güeyes. En la guerra. Porque se le cayó la cámara del avión, güey. Pichu camarota. A tres güeyes. A uno le dio un balazo. Y dejó libre a dos, güey. En la rodilla. Para que sufriera nomás, güey. La mano o el pie así. Qué razón, güey. Pues el güey también fungió como director y productor de cine. Ganó dos premios Oscar por la película Gandhi en 1983. Ok. Y también fue galardonado con cuatro premios BAFTA, que es este... Es el Oscar británico. Ajá, es el Oscar británico. ¡Ole! Y otros tantos premios Globo de Oro como actor. Sus papeles más recordados son las películas Brighton Rock, The Great Escape, El Estrangulador de Rillington Place, Milagro en la calle 34. Y... Con Matilda esa, güey. Ajá. Con la niñita, güey. Y Parque Jurásico. Él era hermano del famoso científico y naturalista David Attenborough. Famosísimo, güey. Sí, de hecho sí, güey. ¿Sí? Porque ese güey fue el que... Sí, pues sí. Es el de Planet Earth. Ajá. Es el de Planet Earth. Ese güey. No fue sarcasmo, güey. Todos sabemos que sí, Julio Robbins. David Attenborough a sus setenta y tantos, ochenta y tantos años anda ahí el güey grabando insectos y la madre acá en todos lados. Está bien cabrón ese güey. Pues están varios en Netflix de los que ha hecho documentos. Los mejores documentales de naturaleza son los que ha hecho Attenborough. que el perro no sabía esa madre. Sí, güey, el vato es... Son narrados así esos de que y ahora el perro que os pinata es sorpresa. Le introduce su miembro. Para reproducirse, el humano suele golpear a la... Ah, no es cierto. Ah, no es cierto. El humano. Chale, güey, porque dije eso. Bueno... Andas bien denso, güey, hoy. Nomás porque tenemos a alguien de Culiacán y todo para el violento a la vez. Sí, güey. Fíjate que sí. El che Pancho me puso acá. Bueno. Estudió en Leicester y en la Real Academia de Arte Dramático. En el 41 comenzó a trabajar en teatro con lo que consiguió su debut en el cine un año después con una cinta bélica de propaganda que se llamaba Sangre, Sudor y Lágrimas. In which we serve. We serve. Sangre, sudor y... Sí, ¿no? El soundtrack es de Alex Cintillero. Oh, no. Güey, porque no se me ocurrió. El éxito como actor le llegaría hasta el 47... En 1947 con uno de los clásicos emblemáticos del cine británico de la década. Historia de una cobardía sobre la novela de Graham Greene. Ok. El papel de cobarde realizado en este filme casi lo deja como Rupert Grint encasillado en un tipo de papel para toda su vida, güey. Ok. También estuvo como el asesino adulador de Brighton en la película Parque de Atracciones. Y, como les decía, este güey como que ya se estaba encasillando en esos papeles de lamehuevos, güey, de así de... Señores Mithers. Así, ¿no? Ok. Señores Mithers de las películas. Y con la película Asuntos Privados fue con la que dio un salto decisivo en su carrera como actor convirtiéndose ya en estrella y ampliando su registro hacia el mediodrama negro, el drama comprometido y el cine de aventura. O sea, en sí ya de... Pues digo, ya... Si el güey empezó en los cuarentas ya Jurassic Park fue el último que hizo, ¿no? Sí. No, de hecho sí, güey. Me gustaría decirles todas las películas que ha hecho, güey, pero son películas de los cuarentas, sesenta... De los cincuenta, perdón, cincuenta y nueve. Y luego británicas, ¿no? Sí, acá, la neta... ¿Es las que dijiste cuando eran, güey? ¿De los cuarentas? No, pues que eran como sus inicios, ¿no? Eran sus inicios, nada más. Por eso las mencioné. Pero pues ya en el 71 rueda también en Inglaterra el filme que despide... Que catapulta su carrera como actor. Es protagonista siendo para muchos la mejor interpretación que ha hecho y fue el estrangulador de Rillington Place que está basada en hechos reales, ¿no? Entonces es su... Entonces este va a ser a papelitos de villano acá. Sí, pero sobre todo así como de... Te digo, como de cobarde, lame huevos, de esos güeyes que siempre andan peineteando, rata y así, ¿no? Y su... Cuando tuvo su apunte más cabrón fue con la película más taquillera que hizo que fue Parque Jurásico y con un fácil remake al año siguiente del clásico navideño de 1947 Milagro en la calle 34. Sí, que lo hacía de Chris Kringle, ¿no? Ajá. Así que decía que era Santa Claus, ¿no? Sí. Y luego ya después hizo Hamlet y después este... Otras obras de Shakespeare en teatro, ¿no? Ok, ok. Pero lo chido es que también destacó como director y su debut como director fue con una comedia que se llama Oh, qué guerra tan bonita. Oh, what a lovely war. Y los puros güeyes explotando, ¿no? Ya tenía experiencia, ¿no? Explotando cabrón. Sí, güey. Se me antoja dirigir esa madre a mí, fíjate. También se aventó Magic, un thriller sobrenatural que contiene una de las mejores creaciones musicales de Anthony Hopkins. O sea, Anthony Hopkins le puso la música. Y este... También hizo Gandhi en el 82. Y... Este güey fue el que aventó a Robert Downey Jr. al estrellato, güey. Y con la película Chaplin, él la dirigió. ¡Órale! Entonces, este... Se aventó Chaplin en el 92, güey. Y de ahí salió Robert Downey Jr., ¿no? Luego se aventó... O sea, ¿fue su primera actuación o qué? Fue como que la primera que le dirigió a este güey y si la arma. Que creo que ese vato es hijo de... También de cineastas, ¿no? Sí, man. Ajá. Sí, güey. Sí, el jefe le daba mota al güey acá. Sí, de morrillo. De morrillo. Sí, man. Es la de David Letterman, güey, la entrevista. Sí, 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 yo también. Está buena, güey, ¿no? Está chido. Tiene un chingo de animales. Sí, güey. Qué pedo, ¿no? Ya más. Pero bueno, luego se aventó Tierras de Penumbra en el 93 con Anthony Hopkins y Deborah Winger. Sin embargo, en el 99 dejó una obra bien intencionada pero menor que se llama Búho Gris. Búho. Búho Gris. Búho Gris. Lechuza. Y pues podemos saber qué pasó con Lord Richard Attenborough. Él falleció el 24 de agosto del 2014 de un paro cardiorrespiratorio a tan solo cuatro días de cumplir los 91 años. Verga, le dio COVID, güey. En el 2014 a la verga, güey. Ese vato vino a despeorar el mundo a la verga. Sí, se lo llevó a su puta madre el güey. Pues ya es 91, ¿no, güey? Sí, ya. Se pasó de verga, güey. O sea, ya está pinche vida extra ya, güey. Ya al rato lo van a clonar a él, güey. Ese es el pinche viejo prehistórico. Antes de morir murió un murciélago que fue un pangolín. Y el murciélago contagió a todos. Pues su carnal todavía sigue vivo. Tiene 94, güey. El David. La mames, güey. Se fusionó, ¿no? Acá como Cayo Sama y... Ya sé, güey. Yo creo, ¿no? Para vivir más. Semillas del ermitaño. Y otra vez, güey. Muy bien. El siguiente actor no es muy conocido y aunque tiene una gran carrera artística, pues no ha sido muy exitosa. Pero este güey es el protagonista de una de las muertes más graciosas, trágicas y reconocidas de la historia del cine. Ser devorado por un tiranosaurio mientras está sentado en la taza del baño, güey. Ok. Es el que estábamos diciendo el pendejo de ese que se lo pasó en el baño todas las películas. Pues este güey se llama Martin Víctor Ferrero y nació el 29 de septiembre del 47 en Brockport, Nueva York. Se unió al teatro de actores californianos en Los Gatos, California. Hay nombres de ciudades allá que el segundo, Los Gatos y Calabazas. Sí, eran calabantes, güey. ¿Cómo no va a tener esos nombres? El segundo barrio. Saluda la raza del segundo barrio, güey. Y los gatos también. En el 79 se mudó a Los Ángeles y comenzó a actuar en Hollywood, pero es ampliamente recordado por su papel del desafortunado abogado Donald Gennaro de Jurassic Park. Y es que ese güey toda la movida está cagando la verga, güey. Que lo voy a mandar por esto. Y esto está bien culero. Y aquí hay un pinche que da riesgo. Sí, murió humillado, cagando. También es recordado por la serie de televisión Miami Vice, donde interpretó al personaje de Alivio Cómico Isi Moreno, un informante con un acento cubano y que está involucrado en una variedad de extravagantes empresas comerciales. Wow. Wow. También apareció como estrella invitada en un episodio de Cheers, interpretando el papel de un camarero italiano. Apareció en Get Short en Gods and Monsters en Taylor of Panama y desde el 2008 Ferrero es miembro de Antius Company, un conjunto de teatro clásico de Los Ángeles. En el 2011 repitió el papel de Donald Gennaro en una parodia de College Humor de Jurassic Park. Wow. Y actualmente tiene 73 años ya, güey. ¿Y ahí anda el güey? ¿Y ahí anda? Se dice que sigue cagando de repente por ahí. Es que le da miedo ir a cagar. Y hace un pinche Tiranosaurio Rex te ve cagando y así como que la duda en comerte está bien culero, ¿no? Me lo como, ¿no? Es un incierto. Casi como que verga, se había limpiado. Sí, güey. Y ahora terminó de cagar. Es de esas cenas que vas después de estar pisteando, ¿no, güey? Que son las 3 de la mañana y dices, sí, güey, es que aquí es un volado. A lo mejor me da diarrea, a lo mejor no. Así el Tiranosaurio Rex. Pero bueno, si quieres saber de estilo, lo único que tienes que hacer es investigar sobre Jeff Goldblum, conseguir su número de teléfono y preguntarle qué tienes que hacer, güey. Ese güey es una verga, güey. Sí. Pues se llama Jeffrey Lynn Goldblum, es actor y músico. Su carrera comienza a mediados de la década de los 70s y desde entonces se ha destacado en películas taquilleras como La Mosca, Parque Jurásico, El Día de la Independencia, El Mundo Perdido, Jurassic World, El Reino Caído, entre muchas otras. En el 2009 y 2010 interpretó al detective Zack Nicolás en la serie de La Ley y el Orden, Criminal Intent. Bueno, ese cuando estaba empezando, no cuando iba decayendo. No, pues ya entre el 2009 y 2010, güey. Él cuando pegó fue en los 80, güey. Así como que... Sí, Jurassic Park. Porque en los 90s también estuvo en Día de la Independencia, güey. O sea, estuvo cabrón. Sí, sí, sí. Pero ese güey era un sex symbol, ¿no? O no tanto. No sé, güey, pero la neta, güey, ese güey siempre que lo veo, digo, qué chingones lentes trae, güey. Neta, no ha habido ni un puto día en el que lo vea con lentes y diga, lentes culeros, güey. Siempre trae lentes bien vergas, güey. Y de sol, de ver. Riata el señor. Pero bueno. El que es de dormir y lo vea. En el 96 fue nominado a los premios Oscars por su dirección en el cortometraje Little Surprises. Órale, güey. Este güey... O sea... Él dirigió... Ok. Ajá. ¿Tú nominado? Érga, güey. Este güey nació en Pensilvania, güey. Y era padre de dos judíos. Este... ¿Era padre de dos judíos? Digo, era hijo de dos judíos. De hecho, nada más padre de un judíos, güey. Ni siquiera para arreglarlo. Bueno, este... Su papá era doctor. Será una iglesia que nomás tiene dos judíos, pues. Su papá era doctor y su mamá era locutora de radio y luego ya después tuvo una empresa de electrodomésticos porque así es la vida, güey. Ok. Sí, no, hay que buscarle. Sí, güey. Y luego tenía tres carnales. La Pamela, que es actriz. El Lee, que es empleado del Estado y tenía al Rick, pero este se murió de una enfermedad de riñón a los 23 años de edad cuando este güey tenía 19 años apenas. Luego, sus papás como que les inculcaron mucho este pedo por la educación de las artes, ¿no? Artísticas, educaciones artísticas. Y este güey dijo a los 17 años que él se iba a la chingada, se iba a ir a Nueva York a estudiar actuación, güey. A mí me vale verga, hijo. Sí, ¿no? De la 9 Rebel, dile. ¿Por qué, güey? Me vale, jefe. Cálmate, güey, cálmate, güey. Comiendo puerco enfrente de su papá, ¿no? Sí. Por rebelde, güey. Bueno, entonces, trabajó en teatro y estudió actuación en el renombrado Neighborhood Playhouse, que es como una escuela de actuación muy cabrona, güey. Hizo su debut con un pequeño papel en una obra de Shakespeare, Los dos Hidalgos de Verona y desde entonces él macheteó, güey. El Neighborhood Playhouse es del de Meissner, ¿no? Ya me metí en pedazos de actuación muy densos, ¿no? Nada más Ram sabe de qué estoy hablando. Pero sigan ustedes, ahorita platicamos. Dijo que sí, güey, dijo que sí. Sí, sí, dijo que sí, va. También obtenió papeles, gracias a esos papeles, obtuvo papeles en Broadway durante cuatro años antes de llegar al cine. O sea, este güey sí le estuvo chingando al teatro y luego de repente al cine. Siempre le fue bien, güey. Es que este güey es como un amuleto, güey, se me figura, porque lo que hacía era taquillero, güey. O sea, no... O sea, proyecto donde salía... Proyecto que pegaba, güey. La mosca pegó bien cabrón en su tiempo también. Lo contrario del morrito, güey. Sí. Oye, en la día tiene que haber balance, güey. Sí, güey. Uno vale verga, y otro que le va bien. Bueno, este güey participó en una producción cómica llamada El Grande de Coca-Cola. Y ahí fue donde lo descubrió un director que se llama Robert Altman. Le ofreció trabajar a mediados de los 70 en California Split y Nashville. Su debut en el cine fue interpretando Un Matón en Death Wish de Charles Bronson. Y además, es una pistola de esas chapeadas en oro como pianista de jazz y declaró que si no hubiese sido actor, se hubiese dedicado profesionalmente a la música. Y sí, güey. Toca bien vergas, güey. Verga. Y tiene la verga rosita bien cabezona. Que no tiene circuncisión, pero que se para y se hace sola, ¿no? Y bien presentada, sí, güey. Y también tiene lentes bien vergas. Bueno, nomás uno. El ciclo, güey. Un lente, nomás. A la verga. Sí, hay raza que es una verga. O sea, hay raza que es una verga para todo, güey. Este güey nació para ser una verga, güey. Tuvo una relación con su... Ah, perdón. Aquí, en la década de los 80 se estuvo cargada de proyectos para él. Entre los largometristes destacados se encuentra Reencuentro en el 83 y La Mosca. En esa época, güey, tuvo una... Tengo que ver esa, güey. No la he visto. La Mosca no la he visto, güey. ¿De qué trata? Yo tampoco la he visto. Yo la he visto en partes, güey. La neta. Es este... Ubican a Cronenberg. David Cronenberg. El que hizo la cosa. O sea, es horror. Este es un científico que hace un experimento sale mal y el güey se convierte en una pinche mosca. Ah, es la que le hace en la parodia al bar, ¿no? En la casita del terror. Ajá. Ok. Verga, la tengo que ver, güey. Está buena, güey. ¿Y ese güey la protagoniza? ¿Ese es la mosca? Es terror ochentero, chingón. Órale, órale, órale. Bueno, pues este güey también es un pinche rompecorazones, güey. Porque en esa época tuvo una relación pues bastante turbulenta con Gina Davids, con quien se casó, pero al poco tiempo se divorció y era su segundo matrimonio, güey. Le mandamos un saludo al Sam Butler, güey. Llegó aquí enfrente de nosotros. También tuvo una relación con su compañera de reparto. Estuvo cabrón, ¿no? Porque cuando se separó de Gina Davids, luego Gina Davids adoptó un ratoncito con el Dr. House, güey. ¡Ah, qué pendeja, güey! ¡Es mi hermano, 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 güey! También tuvo una relación con su compañera de reparto de parque jurásico, Laura Dern. Aunque la neta, nada más fueron puros arrumacos, güey, porque nunca duraron tanto, como que nada más durante el rodaje me siento sola, yo también, güey, me siento solo. Pues tiene que... Vengase con su, vengase. Aquí en la pila de shit del Triceratops. Hay que meter la verga, güey. Sí, pues sí, güey. Todo es trabajo, güey. ¡Qué verga, güey! En noviembre del 2014 se casó con Emily Livingstone, una ex gimnasta olímpica 30 años menor que él, güey. ¿30 años? ¡30 años, güey! Pero ella a mayor edad, ¿verdad? Sí, ella. ¡18! ¡18! Apenitas. No, a ver, se casó con ella cuando ella tenía 32. ¡Ah, cabrón! Y él ya tenía 62. ¿Cuántos años tiene este cabrón? ¡68! ¡68! ¡Hala chingada, güey! Acá no es que... Verga, el de cuentas así. ¿Cómo es? Sí, güey. No me dan las cuentas. Pues, tuvieron su primer hijo en 2015 se llama Charlie Ocean con el que, pues, Jeff Goldblum se hizo padre por primera vez con 62 años. ¡Hérgame! Sus soldados han de ser bien estileros como él. Cuando van viajando por el conducto panochal, van cantando jazz, me imagino. Acá no me lo se maquina. Y llegan y lo pásale tú, no, pásale tú. Bien educadillo. Güey, tus dentes también vergas. Tú, tú naces. Es un actor... Votan todos y... No, yo digo que él... Bien diplomático, sí, güey. Pues, él es un actor bastante comprometido con las causas ecologistas. Formó parte de una banda... Formó parte de una banda. También enseña en el Playhouse West y la acting school en Los Ángeles. Donde él aprendió, güey, va. Yo creo que enseña la misma técnica de Maestro. No, le agarró un chingo de vieja, güey. Sí, va. Como que los maestros son muy así de trampar morritas, güey. Sí, güey. Pues, quién sabe, güey. Pues, es que tienen la ventaja de que, ándale, un puntillo, ¿no? Y qué onda. Sí, ahí dice, qué rollo. ¿Qué onda? Sí, viene a la verga la ética. Sí, sí, sí. Hay muchos profes así, güey. Putillo, güey. Pues, ahorita están haciendo escena la de Thor, ¿no? Y la de... El Ragnarok. De hecho, este... Su filmografía, güey, no la puse porque ha hecho, güey... Ha hecho de todo. Un putero, güey. Un putero, güey. Salió en Thor Ragnarok. Salió en la última de, este... Jurassic World. Ha salido en varias... ¿Es el viejito, güey? ¿El papá de Thor, o qué? No, es este... El güey con... El que lo pone a pelear con Hulk, güey, en Thor Ragnarok. Verga, no me acuerdo. Pues, ese güey. Pues, el vato tiene un trabajo ahorita poco común que es, este... De locución, está... ¿Con un podcast? No, no, no. Poco común de un puesto en burguesas. No, no, el vato, este... No, pues, me refiero para él, ¿no? Así de que está haciendo locución en los anuncios destinados al mercado estadounidense de la empresa informática Apple. Ok. Incluye IMAX, iBooks, todas esas más. Es la voz de Siri, la verga. Sí, sí, sí. De Tercel, de que se te acabó el saldo, güey. En 2009 y 2010, ¿dónde crees que salió, mi Luis? La ley y el orden. La ley y el orden. O sea, todos van para allá. Sí, güey. Esa más es la rosa de Guadalupe. Sí, es cuando vas empezando o cuando vas terminando. Ajá. Ok, ok. O cuando no tienes nada de jale, es como que, eh, güey, pues. Que está bien aburrido. La ley y el orden, güey, pagan tus tres, una baba. Sí. Pero te dan de comer, te dan donitas, güey. Hay Catherine ahí. Simón, es una liviana. Mira, fíjate, güey, desde el, desde la ley y el orden estuvo en Morning Glory, The Switch, Glee, The Grand Budapest Hotel, este, Mordecai, Call of Duty, Black Cups 3, güey, como vos. Estuvo en el Día de la Independencia, Resurrección, Thor Ragnarok, se llama Grandmaster, el personaje. Ok. Jurassic World, El Reino Caído, Isla de Perros, güey, que esa movie, qué vergas está, güey, Isla de Perros. Trabaja mucho con Wes Anderson, este güey. No, hermosa, güey, esa película, eh. Trabaja mucho con perros, ¿no? Está bien. Este, también en Hotel Artemis, The Mountain, Happy, güey, la serie, güey. ¿Happy? ¿Quién es, güey? ¿Happy Fe? No, no sé, güey. No, no, el monito. Está bien verga esa serie, güey. Está verguísima, güey. Este, no, te fallo con el dato, a ver, espérame. Vamos a buscar. Es la voz de Dios, güey. Está bien verga esa serie, güey. Está verguísima, güey. El personaje. Bien tripeado. Súper tripeado. Güey, y son cosas que pasan, cabrón, ¿no? Sí, sí, güey. La plata de niños y todo ese pedo, güey. Sí, está bien densa, güey. Es comedia, cabien oxigurona, güey. Pero está bien densa. Está bien chingona, güey. Luego está El Mundo Según Jeff Goldblum, que es una serie documental. Él es el conductor. Y What If. Este, por último, pues Jeff Goldblum, güey, este, pues él está ahorita con, con el pedo de la película nueva de Jurassic Park. Pero todos sus compañeros de, de actores, están hasta la verga de él, güey. Pero como dijo Luis, que el güey ha sacado la bengala porque él pensaba que se iba a ver más heroico eso que su personaje. Pues así está ahorita, güey. Así de que llega con el director y avienta 50 ideas, ¿no? Pues aquí tengo el pedo. Se los voy a leer. Claro, cuando llevas toda la vida siendo chingón, güey, pues obviamente vas a llegar a decir, no, lo que yo digo es chingón. Sí, güey. Por algo es chingón el vato. No, güey, si traes una buena racha. Yo si le hiciera caso, güey. Vamos, fiero. Sí, güey, quieres salir con un láser y matar a todos los dinosaurios, güey. Vamos, fiero. Y aparte siempre lo que propones son bengalas. Pues fiero, güey. Ojalá tengo la bengala. A ver, pasa el chisme, güey, pues. Bueno, este, chéquense que molestaría la tranquilidad de mi madre solo para asegurar, asegurarles lo que dijo Sam Neill respecto a este pedo, ¿no? Que Sam Neill es el, Alan Grant, el paleontólogo, ¿no? Ok, ok. Dijo, Colin Trevorrow, que es un tipo encantador y un director realmente bueno, estuvo muy abierto a las sugerencias. Jeff vendría a trabajar con unas 50 sugerencias que nos volvían locos a todos, todos los días. Dios lo bendiga. Amo a Jeff, pero chico, tienes muchas ideas. Laura y yo también ideamos cosas y Colin estaba muy abierto a eso. Veremos cuántas de esas cosas llegan al corte final. Ok. Este bueno se lo dijo en mal pedo, son súper compas, güey. Más bien fue así como que, güey, no te pases de verga, güey. No se haces trabajar de más, ¿no? No era acá como el súper portero, el derbez. ¡Córtale, Luis! Y si sacas una bengala. Chance y sí, güey. Chance y sí. Qué castroso la verga, güey. Sí, pero mami. ¡Cállate la verga, güey! Oye, y si aquí, aquí. ¿Sacas una bengala, güey? Sí, para todos, pues. Vamos a hablar de Laura Elizabeth Dern, que interpreta a Eli, la paleontóloga. Esta morra, pues, nació ya con la habilidad, güey, porque es hija de dos actores, Diane Ladd y Bruce Dern. Bruce Dern. Y es bisnieta del exgobernador y secretario de guerra de Utah, George Dern. O sea, que está acá la chingada, güey. Su primera incursión cinematográfica apareció como extra en White Lighting en el 73, película protagonizada por su mamá. Su debut cinematográfico oficial fue una aparición en Alice Doesn't Live Here Anymore junto a su mamá. En el 82, Dern de Superiño, como... Con mamitis bien cabrón, güey. No soltaba a la jefa, le decía, bueno, pues damos un papel ya, güey. Sí, la mamá. No, yo trajo si la dan chama a mi hija. Me sale muy cara la verga. Mira, ella a los 16 años buscó y logró la emancipación, lo que le permitió trabajar la cantidad de horas de un adulto en películas, güey. Esta madre como... Sí, su actriz por... Franz. Pues ya tenía la... La... El permiso, güey. Pues bueno, mira, esta morra está bien cabrona. Jurassic Park no es como que su único gran éxito, güey. Está cabroncísima. Como el vato pasado, güey. Ese güey, cómo está cabrón, güey. Sí, Laura Dern ha hecho actuaciones de que te quedas de... No mames, qué pedo. Sí, de hecho, tuvo un papel protagónico en una película llamada Blue Velvet, que es ampliamente considerado como su gran actuación. También hizo audición para el papel icónico de Clarice Sterling en El silencio de los inocentes. Órale. Ah, cabrón. Pero perdió el papel debido a que el estudio pensaba que su nivel de fama era muy poquito. Ah, que mamones, ¿no? Star Talent, ¿o qué pedo, güey? Sí, güey. Pues si para eso va a actuar, no para serse más famosa, la verga. Pues mira, en el 92, Dern y su mamá se convirtieron en la primera madre e hija al ser nominadas a los premios Oscar por actuar en la misma película por sus actuaciones en Rambling Rose. Ninguna de las dos ganó. Aparte, ¿cómo medían antes esa madre, güey? ¿Cuál? Ahorita, pues te metes acá que cuántos señores tiene ni la verga, ¿sabes? Antes, ¿cómo chingón me haces eso, güey? Pues nomás era así, güey. ¿Por no esa morra? Así como, adiós, vato. No, 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 no. No la saco, güey. No, no la saco, güey. No, pues está... Nomás dos dijeron que sí, güey. La güería, güey. Simón. Es mío que sí, fíjate. Es mío hace. Fíjate, fíjate. Fíjate. Y, este... Ella también, pues ya después en el 93, interpretó a la doctora Ellie Starr en Jurassic Park y ese mismo año Clint Eastwood se puso en contacto con ella para su película A Perfect World. Protagonizó la película debut como directora de Alexander Payne donde la mamá, su mamá hace un cameo interpretando a la mamá del personaje de Dern. O sea, siempre te estaba jalando con su mamá. Lo bueno. Esta morra, güey. En familia, pues. Hizo... Siguió haciendo un chingo de películas y... Como los Coppel, pues. Creo que no hay referencia más de Culiacán que Coppel. Sí, va a haber. Que todos pueden entender, pues, Coppel. En el 97, Dern apareció... Tenemos los colores de Coppel sin querer, güey. Son de la América, güey. En el 97 apareció en el video musical de... Si es de Coppel, güey. Hay que pintarlo, güey. Si fuera azul esta madre... Bueno, es que en el YouTube sí son azules. Hay que pintarlo, güey. Ella apareció en el video musical de Whispered Panic para la canción Aunt Avis que fue dirigida por el entonces novio y futuro prometido desde ella, Billy Bob Thornton, quien la dejó para casarse con Angelina Jolie, güey. Ah, güey. Qué verga, güey. Qué ver. Ya era su prometida, güey. Vio a la Angelina y dijo, ah, pues te guacho. Esos labios. Sí, no mames, güey. De Mameyton. Ah, cómo. Se joder. Si fuera dinosaurio se llamara el Mameyton. 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 Si se lee en Terminator fuera Mameyton. Ahí te va mi cuello largo. Fíjate, Mameyton. Hizo, coprotoniza la película para televisión Baby Dance que le hizo recibir una nominación al Globo de Oro a Mejor Actriz. También tuvo un papel menor en Jurassic Park 3 que está chida, ¿no, güey? Que le habla el Dr. Grant así de que se está ahogando. Ah, que le contesta a su niño y que está viendo Barney, ¿no? Sí, es cierto. ¿Y la mamá qué hizo, güey? O sea. Siguió actuando también. De dinosaurio. Que siempre andaban juntillas. Oye, tu mamá, güey. Que hay que salir. Salúdame a tu mamá. A todos, güey. Salúdame a tu mamá, a mi hijo. Todo bien. Es que a mí me emancipé. Sí, le mandó salud, señor. Es que a mí me emancipé, please. En el 2008 interpretó a la secretaria de Estado de Florida Katherine Harris en Recon por la que ganó el Globo de Oro a Mejor Actriz de Reparto. También apareció en el drama independiente Tenderness y en el 2010 apareció en Little Fuckers interpretando a Prudence. Little Fuckers es la la 3 de los Fuckers. Little Fuckers. ¿Sí, man? Sí, ¿verdad? Del Ben Stiller y Robert De Niro, güey. Yes. Y el Robert De Niro cayó bien bajo con eso. Sí, güey. Siempre viéndolo de pincha caja vergas gangster, güey. Sí, ahora no mames, ahí me caga esa madre. ¿Suegro, cabrón? También Al Pacino de repente saca acá pendejada, güey. Aparece una película de cambio pendejona acá de repente el Al Pacino también, güey. ¿Qué dices tú? No mames, güey. El que sí me agotó fue el Joe Pesci, güey, con Home Alone, ¿no? Qué pinche casino, güey. Putazo. Miren, ella fue la... Hizo un papel de lesbiana que sacó a Ellen DeGeneres del armario del closet, pues, en el 97. O sea, gracias al papel de ella, Ellen DeGeneres dijo soy gay. En el episodio del cachorro de la comedia de Ellen. ¿Y su mamá qué dijo? Es real de que... ¿Y su mamá qué estaba haciendo? O sea, que no trabajaban juntas a la verga. Pues yo creo se enojó, güey. Yo creo se enojó porque en una emisión de abril del 2007 en el programa de entrevistas de Ellen DeGeneres, pues, Darren reveló que no trabajó durante un año después de su aparición en ese episodio debido a la reacción negativa que tuvo, güey. Sí, a Ellen prácticamente la cancelaron después de eso, güey. Tuvo que rehacer su carrera y luego ahora la están cancelando otra vez, pero ahora por culera. Por explotar empleados. Por explotar a sus empleados, antes era por lesbiana, ahora es por culera. Siéntese lo que yo sentí, la verdad. Sí, la primera, ok, la sociedad estaba mal, en esta sí se mamó. Sí, güey. Tan buen pedo que se ve, ¿no, güey? Asusta gente. Sí, güey. Al Justin Bieber, güey, se lo trae de carrito, güey. Sí. Si asusta a sus empleados, ¿no? Ahora, no trabaja, güey. ¡Trabaja la verga! ¡Uy! ¡Uy! El primero de noviembre del 2010 recibió su... La estrella número 2420 en el Paseo de la Fama de Hollywood. Sus papás, Diane Ladd, o sea, su mamá y Bruce Dern, también recibieron sus estrellas, güey. Es que a eso me refería yo, güey. Es nepotismo, ¿eh? No, que andan juntos, o sea, para todo. Sí, y ahí le andan dando. Y para mi mamá no hay una estrella. Oiga, ¿no tiene un paquete familiar de estrellas que nos venden? Paquete familiar, güey. Pues mira, si ponemos las tres juntos sale más barato y la verga. En el 2017 apareció en la película de Star Wars El Último Jedi como la vicealmirante Emeline Holden. Emeline Holden. El 18 de octubre del 2017 a raíz del escándalo de abuso sexual de Harvey Weinstein también volvió a aparecer en el show de Ellen DeGeneres y reveló que ella había sido agredida sexualmente a los 14 años. La morra esa. Simón. ¿En dónde está su mamá? Que no trabajan juntos para que no le pasara nada de la mamá comiendo verga y bueno, mames. Apareció en el 2019 en Historia de un Matrimonio junto a Scarlett Johansson y Adam Driver donde interpretó a Marmee March y también salió en la película de Mujercitas de Greta Gerwig. No, en Marriage Story era Nora, güey. Ah, sí. Noah Baumbach. Simón. Y interpretó a Marmee March en Mujercitas. Simón. Bueno, pues por su papel en Historia de un Matrimonio ganó el Oscar de la Academia a la Mejor Actriz de Reparto y el Premio BAFTA a la Mejor Actriz de Reparto y otros, muchos otros premios. Y lo último que se sabe sabe de ella es que va a repetir su papel de Ellie en Jurassic World Domination en el 2022. Oye, y salía muy guapa, ¿no, güey? En la de Historias de un... En todos. Pero en esa más, güey, ¿no? Mira, te parece tu mamá. Y vámonos con el último, y me borré. Pues mira, te voy a contar una historia antes de empezar con este güey. Una vez me amenazó un tecato, güey, que le decíamos el Dora, güey. Me amenazó de muerte con un machete porque le aventamos unos huevos, ¿no? O sea, lo huevíamos al güey y al día siguiente fue ahí donde lo huevíamos con un machete y me amenazó, güey, casi de... Te voy a matar, pinche morro, ¿no? Te va a caer a la verga, morro. Pero no me asusté tanto, güey. Me hubiera asustado más si el doctor Alan Grant, me hubiera amenazado con una garra de Velociraptor, güey, es que amenaza un niño, güey. Ahí sí me hubiera asustado, güey, pero el pinche Dora me la peló, güey. Saldora era un tecato, güey. A Saldora le aventaba un pegamento y se iba corriendo tras de él, güey, ¿no? No pasaba nada, güey. Y luego si era Pritt como iba rodando, se iba para siempre, güey. Sí, le aventaba una monilla, o así a un techo y el güey no salía a escalar, güey, ¿no? Bueno, decíamos Saldora porque tenía una mochilita de Dora a la exploradora, güey. Entonces, o sea, muy vergas con un machete, pero con una de... Pues así son los albañiles, güey, los tecatos albañiles, güey. Ese güey traía su mochilita de Dora a la exploradora, güey. Y su machete, güey. Así en la manga, güey, de la chamarra. Se lo sacaba. Sí, güey. Como Wolverine. Cabrón, pinche. Pues sí, güey, yo sí me asusté, la neta, cuando ese güey me amenazó, pero... Tienes que hacer un capítulo de que fue el Dora, güey. Yo lo voy a hacer muerto, güey. Como la calaca de Killer Instinct, güey, que... Pelear con machetes a la verga. En el Spina, en el suelo. Para Babilonia, después de Babilonia. Babilona, perdón. Bueno, este güey, qué pinche hijo de puta, güey, por amenazar a un niño con una garra de Velociraptor, ¿no? Está bien, con mucho mocosillo. Este güey se llama Nigel John Dermond, Sam Neill. Ok. Este, ahorita platicaremos por qué se llama Sam, pero él nació en Nomag, condado de Tyrone, Irlanda del Norte, y aunque es británico, irlandés y neozelandés, él se considera principalmente como neozelandés. Se nace al otro puto lado del mundo. Como vergueres, todas esas nacionalidades. Sí, güey. Su familia fue propietaria de Nail & Co., la mayor distribuidora de licores de Nueva Zelanda, güey. Uh. Después estudió literatura inglesa en la Universidad de Canterbury, donde tuvo su primer contacto con lo que sabe hacer mejor, actuar como si fuera perseguido por dinosaurios, güey. Ahí empezó a actuar, ¿no? Empezó a actuar, güey, y le fue chido. Más tarde, se trasladó a Wellington para continuar con carrera, con su carrera en la Victoria University of Wellington, donde se graduó como licenciado de artes y literatura inglesa. Su nombre artístico, Sam, se debe a que en el colegio, está bien pendeja la historia, pero, pa. Él era uno de los dos Nigels que había en su clase, por lo que ambos decidieron que le llamarían Sam para evitar errores. Ah, sí, pelado. Sí, sí, güey. Estamos así, después de trabajar en la Compañía de Cine de Nueva Zelanda como actor y director, Neil fue seleccionado como actor principal para la película neozelandesa Sleeping Dogs. Después apareció en un clásico australiano que se llama My Brilliant Career con Judy Davids. Le salió tan chingona esa participación que hasta hizo que más tarde protagonizara el papel de Damien Thorne en Omen 3. Sí, sí, tuve el eso del Damien ya grande, ¿no? Sí, una de las secuelas de la profecía. A finales de los 70, su mentor fue el actor James Mason. Ok. Después de que Roger Moore interpretase su última película de James Bond en 1985, Neil fue considerado para el papel en alta tensión. Neil impresionó al equipo en sus pruebas de pantalla y era el favorito del director John Glenn. En cualquier caso, Albert R. R. Cawley Broccoli. Broccoli, güey. Albert R. Broccoli. No quedó tan impresionado y el papel recayó en Timothy Dalton. O sea, ¿te voy a hacer James Bond? Sí, güey. Pero no cayó en ese papel ya que era un príncipe en Flash Gordon y aparte sí le bajó a la nana Fine al señor Sheffield porque no le iba a bajar el papel al 007. Este güey es el presidente y la nana Fine. ¿Te acuerdas de esa película? Él era el presidente, güey. Ok, la niñera y el presidente. Sí, se le bajó a la nana Fine. Estaba chila la nana Fine. Chidísima, güey. Chidísima, güey. Sigue. Sigue. Ah, sigue, güey. Todavía. Se puso bien tic, güey. Acá es que murió el guardia y la verga. Ah, el guardia es señora fea, güey. Qué pedo. La primera es que escuchó a su maribel guardia y la verga, güey. No, no. Es que a mí me gustan tics, güey. Así que... ¿Dónde hay? Una lonjita y la mano así bonito. Bueno, eso le afectó mucho tanto que Neil ha interpretado a héroes y villanos en una asociación de películas para la gran parte de la televisión. O sea, se hizo malo, güey. Algo se rompió dentro de él. En Reino Unido fue bien conocido en los primeros años ochentas protagonizando dramas como Iván Ho y acumulando prestigios al interpretar el papel protagonista en la miniserie Raleigh y Ace of Spies. Este güey es conocido por interpretar películas de alto presupuesto. Está... Calma Total. Y mandarlas a la verga, ¿no? No, no. Calma Total, La Casa de Octubre Rojo, El Piano, En la Boca del Miedo, Parque Jurásico, Horizonte Final, Parque Jurásico 2, 3, perdón. La película se llama Of News, A Personal Journey by Sam Neill. Fue escrita y dirigida para Sam Neill y Judy Reimer y él narra sus recuerdos personales sobre la historia del cine neozelandés, güey. Ha de ser súper interesante ese pedo, no más. Fíjate, este me gustó un chingo, güey. Me gustó un chingo y a lo mejor me voy a meter en pedos, pero... le fue propuesto el papel de L. Ron en la trilogía del Señor de los Anillos de Peter Jackson, pero declinó. No mames. Ya que tenía contrato para realizar la película de Parque Jurásico 3 y aparte porque está bien culera esa película, güey. No, no lo escuchen. Otra vez. Participó. Borre no dijo eso. Bueno, sí lo dijo, pero eso lo dijo para verse más cool. ¿Cuál está bien culera, güey? Toda la del Señor de los Anillos. No le gusta el Señor de los Anillos. Participó y narró la serie documental de la BBC titulada Space. También apareció en Merlin en el 98 una película basada en el Rey Arturo, la ama al lao interpretando al legendario mago y luego en el 2006 volvió a interpretar a Merlin. Repitió el papel, ¿no? Acá. O sea, no quiso ser un elfo, pero sí quiso ser un pinche mago. Pues que... Un pinche mago. ¿Hay niveles? No, un elfo no, la neta no. No me voy a ridiculizar tanto, güey. Un mago mínimo, viejo, la neta. Este güey aparece en la serie Happy Town interpretando a Merit Greifs, un vendedor de objetos cinematográficos de los años 40. Este güey fue nominado a un premio Emmy, Luis. ¿Un Emmy? No lo ganó. En el 98 por esa película de Merlin, güey. Por él no lo iba a ganar, güey, ni de pedo, güey. Entonces fue... Y también Globo de Oro estuvo nominado, tampoco los ganó, güey. En la actualidad, Nails reside en Queensland, Australia. Tiene un hijo que se llama Tim. Tim, Simón. Así como el personaje Jurassic Park que lo cuida un chingo, güey. Tim, güey. Se llama su chavo. Este güey nació en el 83. Lo tuvo con la actriz Lisa Harrow y también tuvo una hija que se llama Elena. Nacía en el 91. De hecho, también tuvo un cameo en Thor, güey. O sea, en la de Ragnarok. Sale una escena como el que la va a hacer de Odín. No mames. Simón. No me acuerdo de ese pedo. Sí, es una escena así. Ah, cuando están haciendo una obra de teatro de que Loki es este Matt Damon, ¿no? Sí, es cierto. Ahí sale el güey. Que llega Thor y que se da cuenta que este Odín es Loki. Sí, man. Ah, güey. Qué cabrón. Bueno, pues Elena es hija de la maquilladora Noriko Watanabe con la que se casó en el 89, güey. Se escuchó un... También tiene una hijastra que se llama Michael Spencer naciendo en el 81. De primer matrimonio con Noriko Watanabe. Neil apoya... Y un Buda volando. Bueno, también tiene una hijastra. Ah, no, sí, ya lo dije. Neil apoya al partido laborista australiano. ¿Son dos hijastras, güey? ¿Son dos? Sí, tiene dos hijas. Ah, hijastras. No, tiene una hijastra y dos hijas. Qué culero que le ponen hijastra, güey. O sea, oye, raro. Qué es tu hija nomás, güey. ¿para qué? ¿Para qué haces eso? Enche Wikipedia, culo. Una hija no deseada. Una hija que venía con el paquete, ¿no? Sí, güey. Tuvo tres abortos que nacieron. ¿Para qué, güey, dices eso, güey? Bueno, pues este güey apoya al partido laborista australiano, que es como el PT. Yo creo. Es el PLA. Partido laborista australiano, PLA. También a Greenpeace. Vota por PLA. Al Oxfam, que es el combate, que es el combate a la pobreza y a la WWF, que no es uno de lucha, es el Fondo Mundial de la Naturaleza. Sí, güey. De Icelo La Roca, ¿no? Sí, lo salvaron, güey. La Roca era un panda en peligro de extinción. De nada. De nada. También apoya firmemente la legalización del cannabis y ha sido arrestado por su activismo. Saki Lais. Creo que de lo más que ha hecho, sí, visible, aparte de Jurassic, porque va a salir en lo que sigue, fue que salió en Peaky Blinders, güey, ¿no? Ah, Simón. Sí, sí, sí. ¿Cuál? ¿Quién era, güey? Era el... Chester. Chester Campbell. El mayor Chester. Major Chester. Ah, la verga, güey. El que era... Siempre se creaba raro, vergazo, sí. La neta, mi novia la ve y yo no le pongo tanta atención, entonces ahí te quedó mal con ese dato. Bueno, este güey también es propietario, güey, de dos bodegas en Central Otago, Nueva Zelanda y con esto de la pandemia ha estado haciendo varios cortometrajes de 10 minutos o hasta 2 minutos, así cortometrajes chiquitos, güey. El dato de las bodegas, güey, qué pedo. Uno queda haciendo a los borres, güey, hay que apurarnos, güey, hay prisa, ah, sí, es que son bodegas de vinatería porque ahí voy más adelante o ya lo dije, ¿no? Sí, más adelante vos. Posee varios pares de tenis. Tiene un sur 1,98. Hace poquito se le rompió su cortina. Sí, cambia de sala que hace 6 meses. Hace poquito adoptó un disofolosaurio que... En una entrevista y la tranquilidad de mi jefita será perturbada si no dice así como lo dijo, ¿no? Que lo único que nota el paso del tiempo es como le van dando más papeles de abuelo. Ahora le piden que se ponga la pijama en las escenas de cama en vez de aparecer desnudo y considera que sus viñedos son el proyecto más grandioso de su vida y por eso reinvierte todas sus ganancias en ellos en vez de comprarse un avión privado o un yate. Por eso tiene bodegas, güey, porque tiene... Para guardar esas manos, güey. Y también dijo que el título de Sear, como ahorita estamos platicando de eso, de que hay títulos en Inglaterra, güey, el vato lo ha declinado en varias ocasiones. O sea, lo ha querido... ¿Lo han querido hacer caballero o no ha querido? No ha querido. Dice que... Pero varias veces. Que no, a la verga. Ahora sí, ahora no. Ya le di. Y ahora... No. Un año... Y ahora... Que no, la verga. Pues le preguntaron que si lo aceptara algún día y él dijo que en el pastel. Dijo que si estás... Le preguntó el güey, ¿Estás tan seguro de eso? Y dijo, ¿Es solo un título? Tan seguro como que tengo un chingo de bodegas. Mejor denme bodegas y la verga. Y este... El vato dijo, es solo un título y me ha costado mucho hacerme un nombre Sam Neill como para cambiarlo ahora. Pero la verdad es que este güey sigue actuando. Actualmente Neill está promocionando la cinta en la que también trabajó junto al director de Jurassic World Dominio. Esta película se llama Rams como nuestro editor. Un saludo para Ramfis. Y mientras tanto se espera que el cierre del mundo Jurassic Park y Jurassic World llegue en junio del 2022. O sea, el güey dice, me ha costado tanto ser el Sam, güey, yo era el Neagle 2 y yo no soy el Sam. La reina no me va a quitar esa madre. Ya no pienso cambiarme el nombre, ya lo hice una vez, ¿no? Nada de que se lo estaban mandando al otro Nigel y le llegaba a él, güey. Que no, que ese es el otro güey, yo soy el Chuy. El Chuy. A mí nada de maje es decir Chuy a la verga. Y nada de que decir Chuy, puro mamá. Y pues bueno, eso es lo que fue de los actores de Jurassic Park. Así es. Jurassic Park 1, porque después salieron otras. Pero tu favorito es Jurassic Park 1. Sí, güey. Sí, la 1 es otro pedo, güey. Hasta tenía el juego en Sega, güey, ¿no? Que lo pasé ya de grande. Lo pasé de grande, güey. Ya estaba en la 1 y 21 años y lo pasé porque vi un video en YouTube, güey. Es que está bien difícil, güey. Siempre llegaba al nivel final y no sabía cómo pasarlo, güey. Y ya vi un video, un tutorial y, ah, mira, está pelada. Y ya lo pasé. Entra un pocillo a la verga. Ya me he armado. Le metías una clave y la verga. No mames, cabrón, desde los 8 años tratando de pasar esa madre hasta los 21. Tira, no sabrón, se hace tu amigo y la verga. Te quiero. Se convierte en Barney. Y pues este, este fue el, ¿qué fue de ellos de Jurassic Park? Próximamente habrá el Jurassic Board, el Jurassic Park 3, el, todo. Después el de Chris Pratt y así, ¿no? Vamos a estar en los dos porque vale la pena. Ni que fuera de cien los anillos de esta franquicia. Entonces, este, pues vamos a darle, ¿no, mi Luis? Vamos a darle, carnal. Gracias por haber estado. Gracias por haber venido, güey. Y así de última hora, güey, ¿no? Te rifaste, güey. Muchas gracias, güey. No, gracias a ustedes por, por, por invitarme, carnal y me la pasé a toda madre, la neta. Qué bueno. Si tomaremos un inviten otra vez. Sí, claro. Pronto. Aquí está tu casa. Ya sabes, este, da tus redes sociales, güey, si quieres anunciar shows o algo adelante. Ok, pues me voy a jalar con todo de que estoy, estoy en todas las redes como Pancho Estrada Comedy. Este, vamos a sacar el próximo especial de comedia para Amazon Prime, que se llama ¿Qué trip son a la verga? Y les recomiendo mucho, estamos grabando una serie de lo que les platicaba hace rato de, se llama Departamento de Cobranza, que está en YouTube, así le ponen Departamento de Cobranza porque se jalen a verla, está, está curadilla, es de unos sicarios, pero una dinámica como de los tres chiflados. Ha sido más culiche el pedo, güey. Sí, güey. They saw, they saw, qué verga. Y este, vamos a estar en, por Chihuahua, eh, tenemos, pues bueno, ya se meten a las redes y, y, y checan ahí cómo está el pedo de la gira y mañana, pero sale, sale como en dos semanas, en 15 días. Sí, sí, sí. Entonces, no, pues muchas gracias, pero muchas gracias. Gracias por haber ido a romper la magia de nuestro show, güey. No, gracias, gracias. No, vino, vino Juárez Pancho y luego lo regresamos dos semanas después de que grabara, güey. Ya sé, güey. Muchas gracias, güey. Ah, perdón, güey, no sabía que... No pasa nada, güey. Muchas gracias por venir, güey, y aceptar este invitado. Ay, y los comprometo para que vayan a Culiacán a dar show, güey. Órale, vámonos. Dale, porque ahí, pues abrimos, es el primer bar de comedia en Sinaloa, güey. Chingón. Y estamos invitando a todos los perrones acá de México que se calen, güey. Órale, no, chingón, güey. Y también ustedes pueden caer si quieren. Sí, güey, sí, no, o sea, este, pues muchas gracias, güey. No, gracias a ustedes, güey. Está verguísimo, está verguísimo. No, muchas gracias a ti, mi Pancho, a tu crew, güey, que traes. Muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias, güey. Y pues nos vemos en el otro próximo que fue de ellos, ¿no? En el próximo que fue de ellos me pueden seguir como Luisardo García. Ahí me encuentran como Mario López Capi. Los amamos, nos queremos un chingo. Besitos en el YoMix. Hasta luego.